Hola, en nuestro último ejercicio de microread estuvimos viendo las variables, o un ejercicio que requería que empleemos variables. ¿Pero qué es una variable? Bien, una variable es el nombre que le damos a un dato o a una serie de datos. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero programar para que se suspendan las clases en cambio de que hayan inclemencias climáticas. Para no decir, si hay mucha nieve, suspendemos las clases. Si hay inundaciones, suspendemos las clases. Si llueven dragones, suspendemos las clases. Entonces, a todos esos datos, nieves, lluvias, inundaciones, dragones que vuelan, le voy a poner el nombre número. Entonces, luego yo haré en mi programación que si número verdadero, o sea, si número verdadero, si número está ocurriendo, entonces suspender las clases. Pero primero tengo que declarar esa variable. Entonces, declaro esa variable, creo esa variable, y digo que la variable número va a ser igual a dragones, lluvias, inundaciones, nieve. Dragones igual a lluvia, dragón, perdón, número igual a lluvia, dragones, inundaciones, nieve. Número igual a todo eso, como variable. Entonces luego, si número es verdadero, si todo esto es verdadero, entonces suspender las clases. Yo ahora me tengo que ir, pero tengo un amigo que lo va a explicar con el ejercicio completo. Os dejo con él. Hola, soy el profesor Gruber. Bienvenidos a la hora del código. Yo estoy aquí hoy para encargarme del ejercicio de Microbi, en el que tenéis que hacer un dado con una alarma. Voy a reemplazar a Javier Vega Vitone, porque es un psicógeno que no se entera de absolutamente nada. Y yo sé que ustedes son unos niñitos y niñitas que están en Dishula, en la escuela, y por eso son muy inteligentes. Vamos a empezar con la actividad. Para eso voy a encender el ordenador y voy a empezar a explicar todo. Para empezar, vamos a entrar en Microbi y da botón de Let's Go. Como ya sabemos, tenemos que entrar al MakeCode Editor. Una vez dentro, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto para poder trabajar tranquilamente. Al proyecto vamos a ponerle un nombre. En mi caso voy a ponerle Dado. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los dos bloques que vienen por defecto, al iniciar y para siempre. Luego vamos a buscar el evento de inicio que queremos generar en entrada. Se trata del bloque Sí Agitado. Y lo tenemos ya en nuestro cuaderno de programación. Ahora vamos a pedir a nuestra pestaña de variables que cree la siguiente variable. Crear una variable. Y esa variable se va a llamar Número. Vamos a pedir, entonces, que establecer Número una vez agitado. Pero, ¿a qué números vamos a llamar Número? Pues, a todos los números que salgan de escoger al azar entre 0 y 6. Todos los números que se escojan al azar entre 0 y 6 van a ser Número en nuestras variables. Entonces, establecer Número para Número entre 0 y 6. Y en básico vamos a pedir que si agitado, una vez que se agite y establezca que todo Número entre este y este se llame Número, mostrar Número. ¿Qué es Número? Pues el Número en Número. ¡Oh, oh, 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 oh! Claro, le estamos diciendo que nos muestre cualquier número entre 0 y 6, ya que cualquier número entre 0 y 6 son números, la variable. Además de que son un número. ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahora vamos a pedirle que sí. En lugar de verdadero, sí. Número Einstein Si el número es igual a cero Entonces, ¿toca alguna musiquita? Por ejemplo Esto me recuerda a la canción alemana que dice A la canción que dice Ese canadito que ustedes ven ahí Lo trajo mi tía Paula Entonces, si agitado Establecer número como variable Para cualquier número entre cero y seis Y luego Mostrar número Es decir, cualquier número entre cero y seis Y si, número no es igual a cero Entonces, toca la melodía Vamos a comprobarlo en nuestra placa Agitamos Seis Nada Cero Oh Alegría Ha salido bien nuestro ejercicio Eso es porque estáis conmigo Con el Dr. Gruber Profesor Hans Gruber Y no con el secrógeno De Javier Vitone Espero que esta actividad os haya gustado mucho a todos Y nos vemos muy pronto en la próxima Y recuerden Estudien y trabajen No sean vagos Yo tuve un primo muy vago Y eso acabó muy mal A VILOSAM